La Rural de la Provincia de Buenos Aires realizó un encuentro con entidades del sector y representantes de diferentes áreas y la iglesia en la figura de Monseñor Ojeda. Por eso fuimos en busca del presidente de la flamante entidad, entidad del campo obviamente, Osvaldo Simiele, y esto decía. El motivo hechido a través de la presencia de la iglesia es que Monseñor Oscar Vicente Ojeda, el arzobispo de San Isidro, va a venir a daros una bendición, a esta entidad, que me hacía un pequeño comentario porque el motivo es esto de la bendición. ¿Cómo nació esta entidad? Cuando en el 2008 ocurrió lo que ocurrió en el país, con ese acontecimiento de las famosas 125, tuvieron muchos problemas en el país y nos empezamos a conocer gente de entidades distantes. Por ejemplo, el caso que a mí me corresponde a la ciudad rural argentina, con gente de la ciudad agraria, que acá está presente con los amigos. Primero pensamos que éramos diferentes y terminamos siendo iguales. Con la gente de la ciudad agraria, de Colinaldo, gracias a la presencia de ellos. Con la gente de Carvá, también muchas gracias por estar acá presentes. Y los autoconvocados, que fueron una cantidad enorme, que no encontraban eco en ninguna entidad, ellos decían. Y me dijeron que tenían intenciones, terminando este episodio, que duró mucho tiempo, desde marzo hasta el 17 de julio, y pico de la mañana cuando fue ese voto del vicepresidente entonces, Julio Cobos. Pasó eso y, bueno, seguimos juntándonos. No teníamos muchas ganas de acompañar esta nueva entidad, porque estábamos cómodos en las que estábamos, cada uno de nosotros. Pero siempre recuerdo yo que un amigo nuestro, un amigo de muchos de los que estamos acá, Villa Churrón, dijo, le comentamos esta luciana, y me dice, ¿para qué? Enrique Crote decía, ¿para qué hacer una entidad? Y me dijo Villa Churrón, me dice, Osvaldo, los espacios hay que ocuparlos. Si vos no lo ocupás, lo van a ocupar otros. Por ese motivo es que hemos decidido, en reunir la decisión en el Recife, en Bahía Blanca, en Capilla del Señor, donde tenemos nuestro pedido ferial, de paso, comienzo agradeciendo la presencia del intendente de nuestra ciudad, o dentro de la Cámara de la Cámara. Y gracias, Adrián, porque estás al lado nuestro desde el primer momento, muchas gracias, donde además, es bueno decirlo, a veces uno tiene problemas con los gobernantes, pero tu caso es que te pedimos algo y siempre estás con nosotros, o sea que estamos orgullosos de estar en ese lugar, y de tenerte como amigo y como intendente del lugar, así que muchas gracias otra vez. Y bueno, así fue como se fue conformando esta entidad, que hoy en día está por cumplir dos años, y se formó esta entidad de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires.